Malas relaciones entre el gobierno de Chile y el de Venezuela. Miren. Tensión diplomática entre Chile y Venezuela. Piden que Boric llame a consultas a embajador Gasmuri. Parlamentarios chilenos solicitan al presidente Gabriel Boric que llame a consultas al embajador chileno en Venezuela, Jaime Gasmuri, tras las acusaciones del fiscal general de Venezuela, Tariq William Saab, quien sugirió, esto es muy grave, sugirió la participación de agentes chilenos en el crimen de Ronald Ojeda para politizarlo. Las repercusiones luego del crimen de Ronald Ojeda parecen no terminar. De hecho, parlamentarios de nuestro país solicitaron al presidente Gabriel Boric que llame a consultas al embajador chileno en Venezuela, Jaime Gasmuri, luego de las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tariq William Saab, quien agudizó su postura ante las autoridades chilenas y criticó el trabajo realizado por el Ministerio Público, nuestro Ministerio Público. Este fiscal venezolano dijo que al fiscal Ojeda, en otras palabras, lo habrían matado, no lo dijo así, habría participación de agentes chilenos, pero el fiscal venezolano dijo que habría agentes chilenos en el crimen Ojeda, en palabras simples, que chilenos habrían participado directa o indirectamente en la muerte de Ronald Ojeda. Todo esto para hacer de esto un cuento político. A tal punto llegó esto que Gabriel Boric presentó una nota, una queja, por así decirlo, al gobierno de Venezuela, mediante el canciller chileno en Venezuela. Lo peor de todo es que como el fiscal venezolano le echa ahora la culpa a agentes chilenos, a personas chilenas, en la muerte lamentable de Ronald Ojeda, dice que no va a extraditar a los presos. A las personas culpables que ahora están en Venezuela no las va a enviar a Chile para que acá sigan un juicio. Y obviamente Gabriel Boric se sintió muy molesto, muy ofendido con su aliado Venezuela. Pero lo que más llama la atención y lo que más molesta es que a pesar de todo esto, de todo como nos trata el gobierno venezolano, los chilenos, los chilenos, el gobierno de Boric, se niegan a terminar y cortar relaciones. Presentaron una queja, presentaron una nota, presentaron no sé qué cosa, una queja, mejor dicho. Pero aún así vamos a seguir trabajando en las relaciones entre ambos países. Yo de verdad no entiendo hasta dónde llega la sumisión de este país con Venezuela. No entiendo hasta dónde llega este gobierno con tal de que el gobierno venezolano nos siga pasando por encima. Esto lo ve la gente a nivel internacional. Y está claro que Venezuela no quiere colaborar con Chile, sino que además ahora lo acusa de que este crimen habría chilenos involucrados. Acusación gravísima por lo demás. Y además los venezolanos, los que supuestamente habrían matado o que mataron a esta persona que ahora están en Venezuela, no los quiere enviar a Chile para que sean juzgados acá. Es todo una negativa de Venezuela constante. Y acá Chile tiene que golpear la mesa y decir, ok, cortamos relaciones con Venezuela, punto. Punto. Porque aquí no es una relación bilateral, es una relación de un país, Chile, que quiere hacer las cosas bien con Venezuela. Y Venezuela, el país, nos niega, nos niega, nos niega, nos niega. Es tanto el fanatismo de los gobernantes de nuestro país por el comunismo que no quieren hacerle nada al gobierno de Venezuela. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? En mi opinión debiera acortarse sí o sí las relaciones de Chile con el gobierno venezolano ya. Pero no lo van a hacer. Quedan, como dijo JC, como estúpidos, como imbéciles, como sumisos. No sé qué esperan. Pero es grave la acusación. Es muy grave. ¿Qué opinan ustedes? Que estén bien. Hasta luego.